Jesús Daniel Rodríguez, trabajando por el Departamento de Arauca, Experiencia, Gestión y Compromiso, Presidente del Consejo, Año 2019. En Arauca se ha disminuido el número de matrículas de vehículos en el Instituto de Tránsito y Transporte. Esta institución cuenta con muy buenos beneficios para todas aquellas personas que deseen matricular sus vehículos en esta región del país. Preocupado se encuentra el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca porque las personas que están comprando vehículos no estarían matriculando estos automotores en esta región del país. Según Freddy Serrano, director de Tránsito, durante las campañas políticas, la mayoría de los candidatos utilizan vehículos que no están matriculados en Arauca. Se aproxima una campaña política. Vamos a encontrar probablemente muchos candidatos que descienden desde los vehículos de los promotores matriculados en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Vicarapango, Pérez. Se preocupa mucho que las personas del culto político van a decir que tiene sentido preferido en toda la región que estén matriculando en los promotores matriculados fuera del departamento. Los contratistas, los contratistas que trabajan a servicio de accidentes, vehículos matriculados fuera de nuestra región del futuro. Y mañana nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo. Pues básicamente que no hay sentido de pretenencia. Cuando llegamos a adquirir un vehículo que nosotros tenemos un carro en la vitrina en Yopal, o en Villavicencio, o en Bogotá, nos encontramos ofensivamente con que el vendedor pone muchas trabas para que se gestione preferida en la cultura en el departamento de Arauca. Para los propietarios de los vehículos que sean matriculados en el departamento de Arauca tendrán buenos beneficios. Se accede a la posibilidad de que la placa sea par o un par dependiendo de la solicitud del usuario, pues para quienes desean desplazarse fuera de esta audición por el tema del piso y placa. El beneficio del impuesto de vehículos es 50% el primer año, 40% el segundo año, 30% el tercer año, 20% el cuarto año. Luego, en ese entendido, cualquier posibilidad de que haya un descuento en Bogotá, crea, va a ser mucho más económico en el departamento. El recaudo de matrículas ha disminuido en el departamento de Arauca en los últimos meses.